Hola, ¿qué tal, chavalería? Seguramente me vais a escuchar un poquito más en la voz distinta porque estoy constipado. Estoy refriado a pillar un tarancaso como un demonio. Y además me vais a permitir que no salga tan iluminado como... Bueno, iluminado como otras veces porque no he montado los focos, los flexos que yo suelo usar, ¿no? Acá ellos están allí fijos y aquí pongo los flexos de esos de los chinos. Entonces va a ser una cosa rápida, digo, para un ratillo de vídeo tampoco me voy a poner aquí. Bueno, voy a echar aquí el pal número 2. Y bueno, hoy quería comentar otras cositas rápidamente. Fijaros qué fondo más chulo me apañó aquí en mi Manjaro Genome. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Genome. Lo siento, me encanta Genome, lo siento. No lo puedo evitar, me encanta Genome. Bueno, Manjaro Genome, mi Mac Mini. Va como la seda. Por ahora se está quedando porque, como he comentado en otros vídeos anteriores, el Mac Mini voy a usarlo para testear distros en vez de hacerle una virtual, ¿no? Porque tengo dos Linux, tengo un PC, ya son tres equipos, y el Mac Mini sería cuatro que ahora lo he destinado a Linux, ¿no? Pero se va a quedar Manjaro. Se va a quedar Manjaro que en el Mac Mini una mejilla. Porque realmente me va como la seda. Bueno, vamos al tema de la cuestión, que es lo que yo quería comentar. ¿Qué quería comentar? Que se me ha olvidado. A lo mejor me veo un poco rojizo porque esto, la luz nocturna está activada. Desactivar hasta mañana. A mí no me gusta la luz nocturna. Ahora me veo blanco. No suelo ponerla, ¿eh? Se supone que es para proteger la vista. Pero no suelo ponerla. Por eso me veía yo tan colorado. Bueno, decía, tres cositas. Lo primero, agradecer enormemente. Estoy agradecido y emocionado si encuentro el de este. Ahí está. Agradecer enormemente a toda la comunidad que nos hemos juntado en Samarejo Geek, ya sea blog, ya sea el canal de difusión de Telegram, ya sea el canal de podcast. Y en esta ocasión en concreto, estamos aquí en el canal de YouTube, acabamos de alcanzar hoy mismo la cantidad de 16.000 suscriptores en el canal de YouTube Samarejo Geek. Ya sabéis que es mi canal principal donde me suelo ir siempre mayormente para el tema de Linux. Así que muchas gracias. De sobra sabemos que 16.000 no vienen, porque si no tendrían todos los vídeos mínimo a 16.000 visualizaciones. Pero bueno. Sí, es una cantidad que hoy en día tanto no importa tanto, pero sí, eso no quita de que desde aquí, desde mi humilde cochinera tecnológica, desde mi humilde corazón, os agradezca a toda la gente, a toda la comunidad, por haber llegado a esta cifra, que para mí un cortijero, cabrero, es cabrero, es cortijero, tractorista, que se gana la vida pegando palos, a los olivos, no a la gente, evidentemente, si no sería antedisturbios, pues haya llegado a esa cantidad que para mí, ya os digo, es como si fuera, por ejemplo, 20 millones de eBay. Muchas gracias, gente, de verdad, de corazón. Siguiente cosita. Quería comentaros una cosita sobre Manjaro Genome. Le he quitado todas las extensiones que trae Genome por defecto, que ya en esta última versión de Manjaro Genome trae pocas puestas por defecto. Vamos a poner a determinar que me ilumine el blanco. Le he quitado toda la configuración de Genome que trae por defecto. Las extensiones yo prefiero, como Fedora, Genome limpio, y luego tú ya le pones así, que sé que hay una instalación mínima, pero yo hice la instalación gorda de Genome. Entonces le he quitado todas las extensiones de los repositorios, porque sabemos que no se actualizan al mismo ritmo que las extensiones en la web de Genome es el extension. Es decir, que he dejado a cero de extensiones a mi Manjaro Genome. Le he quitado un paquete muy importante que da conflicto, hay que quitarlo porque si no, no puedes quitar las extensiones. Ahora os mostraré cuál es. Y le he puesto desde la web de Genome, el extensions, las mías, las pocas que uso, o sea, yo sé que, ¿ok? Que esto no quiere decir que lo vayáis a hacer vosotros. Yo es que lo hago yo, para mi gusto. Bueno, nos vamos aquí a PAMAC, el maravilloso gestor de software, la interfaz gráfica para Pac-Man, de la gente de Manjaro. Es una auténtica maravilla de la naturaleza. Y entonces, Manjaro, Manjaro Genome, Genome, Manjaro Genome, ¿no? Genome, Asset, este, este paquete, cuando vais a desinstalar extensiones, dice, hay conflictos porque depende de Manjaro Genome Assets, que es la cosa esta que ponen a ellos, suya personalizada. Yo desinstalo este paquete primero, y las otras las he ido desinstalando una por una, en el orden que he visto que no me daban conflictos. Y una vez, una vez que yo ya he visto que no tenía extensiones instaladas, repositorios, vamos a ver por aquí, vamos a poner Genome, qué maravilla de PAMAC, Genome, Genome, yo digo Genome, nom, 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 no, Genome, Cell, extension, es que yo soy un poco aquí escribiendo, escribo a dos dedos, como si estuviera, eh, 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 momento, 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 no, no, que estoy grabando, que estoy grabando, ahora, ahora, luego, que están entrando aquí de habitación, cierra, cierra, ahora voy, ahí está, las cosas de grabar una cochinera, que es una alacena, que es una despensa, que viene aquí la gente por el atún, por el jamón, por la de butano, por todo, ¿no? Perdona, veis que no tengo nada instalado de Genome, Cell, extension, ni indicator, extensión, nada, ninguna extensión, ni el propio paquete de Genome, Cell, extension, lo he quitado, Ojo, vuelvo a decir, es mi configuración personal, no quiere decir que lo hagáis vosotros, o lo hagáis vosotros, eh, es mi configuración personal, yo prefiero una limpio, y luego ya, yo ya, yo ya, que no yo yo, yo ya, yo ya, entonces lo he quitado todo, he quitado todo, y luego me voy a la web de Genome, Cell, extensions, y le pongo una a una, las que yo quiero, nos vamos aquí, extensiones instaladas, ¿ok? y veis las que yo tengo, desde la web de Genome, Cell, extension, la de, la de, para los iconos aquí arriba, status, notifier, pam, 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 aplicaciones de este, el audio, para cambiar, ok, de hardware de audio, blur myself, para que cuando tú hagas así, se vea todo el blur, una auténtica maravilla, ese fondo desenfocado, y bueno, todas estas, las tenéis puestas aquí, las voy a nombrar una por una, y si nos vamos aquí, nos vamos aquí, y, y, la aplicación extensiones, extensiones, pues ahora, mira, aquí se ven, todas las que yo tengo, si queréis, parad el vídeo, tic, pausa, y veis las que tengo, instaladas de la web de Genome, Cell Extension, lo prefiero porque, las de repositorios, no se actualizan al ritmo de, la web de Genome Cell Extension, y algunas distros nunca, como Ubuntu, nunca llegan a actualizarlas, estamos en Manjaro, no estamos en Ubuntu, pero bueno, y otra cosita, antes, antes que se me olvide, que me, que me llaman, hay una noticia, que está toda la web de tecnología, que está todo el mundo loco, 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 oh my god, que maravilla, el explorador de Windows 11, tendrá algo que incomprensiblemente, todavía no tenía, pestaña, aquí el explorador, Windows Explorer, como se llame, una pestañica, otra pestañica, otra pestañica, otra pestañica, vamos a ampliar aquí, si vemos, ampliamos, veis aquí, pues, incomprensiblemente, yo que estoy en Linux, y que si tengo explorador con pestañas, pues nunca, yo nunca he usado pestañas, sí que entiendo que habrá gente, que para su flujo de trabajo, para su forma de trabajar, para sus costumbres, etcétera, pues le venga muy bien, pero yo para mí, no tiene sentido, las pestañas, el panel dividido, como hace Dolphin, de plasma, que tú, por ejemplo, aquí partes por la mitad, aquí hay un directorio, aquí hay otro directorio, creo, antaño, cuando yo usaba plasma, creo que era con la tecla F3, si no me lo recuerdo, eso se le veía mucho más práctico, para mi uso, para mi uso, vuelvo a repetir, mi uso, mis costumbres, y son mis costumbres, hay que respetarlas, no le había sentido las pestañas, no la he usado nunca, en la vida, teniendo la opción de usarlas, nunca la he usado, no le había sentido, ni en Linux, ni en Macos, y el panel dividido, sí le había sentido, porque yo soy muy simple, yo quiero ir a un sitio, yo guardo una foto, yo qué sé, por ejemplo, a mi directorio personal, quiero ir a mi carpeta, directorio personal, quiero ver la imagen que tengo, doble clic, uy, qué bonita, esta imagen me gusta, esta es la otra, la abro, cuando termino de verla, la cierro, cuando termino de ver el directorio, lo cierro, y ya está, ese es mi uso de un explorador, de archivos, ya sean en Linux, en Macos, o en Windows, y punto, voy al sitio, doble clic, lo abro, lo cierro, y ya está, ahora, y os preguntaré, y si quieres copiar, y pegar, o de un directorio a otro, o mover, pues, ya os digo que para eso, Plasma sí, en Plasma usaba el panel, dividido, pues aquí, si yo estoy, por ejemplo, en imágenes, digo, pues esa imagen la quiero copiar al directorio a vídeos, pero para un ejemplo, lo que hago es esto, pues pongo aquí, me va unos segundos, acomodar, la pantalla 1080, y digo, pues eso lo copio aquí, lo arrastro, bueno, en este caso lo muevo porque es de home a home, 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 pues ya está, si fuera en Plasma, el panel dividido, pues lo haría simplemente dividiendo el panel, entonces no me hacen falta las pestañas, porque en mi uso, es muy simple, es muy simplón, yo soy muy simple usando el sistema operativo, extremadamente simple, que no quiere decir que las pestañas tengan su utilidad universal, ojo, digo mi uso, mi uso, entonces pues yo, yo ahora digo, bueno, una pestañica, otra pestañica, otra pestañica, que tú tienes a lo mejor aquí, ocho carpetas distintas, con directorios distintos, uno música, otro trabajo, otro documentos, otro no sé qué, documento de la oficina, documento de acá, y vas cambiando de pestañica, pues mira, pero yo no, yo, que tengo un documento, pues me voy en mi carpeta, documento, hago clic, y lo veo, no hay nada, porque yo no tengo documentos, pero bueno, y termino de trabajar ese documento, cierro documento, cierro la carpeta, hasta luego, mary carmen, y ya está, para que veáis que eso es extremadamente simple, así que, este jolgorio, que se forma, porque las pestañas, han llegado a Windows, yo que ya las tenía, en Linux y en Macos, hace siglos, pues nunca la he usado, no le encuentro utilidad para mi uso, si le encuentro utilidad, mucha más utilidad, en el caso de esto, a lo que sería el panel dividido, como hace Dolphin, con la opción F3, o lo hacía en mis tiempos, que yo usaba Plasma, nada más, simplemente, ese era mi vídeo, muchas gracias, gente, 16.000 en YouTube, gracias de corazón, y bueno, por aquí nos seguimos viendo, espero que con mejor voz, mejor iluminación, y nada más, vamos a agarrar aquí, el OBS, al panel, es que no tengo los dos monitores, en el Mac Mini, ¿por qué? os preguntaréis, porque este Mac Mini de 2012, tiene una salida HDMI, y otra mini DisplayPort, entonces, me haría falta mínimo, un adaptador de mini DisplayPort, HDMI, o de mini DisplayPort, a DVI, y no tengo, no, no he comprado, es cosa de ir a Amazon, buscarlo, y comprarlo, un adaptador de mini DisplayPort, mini DisplayPort a HDMI, o a DVI, que son las conexiones que tienen el miedo a monitores, pero bueno, no lo he hecho todavía, así que hay que hacerlo, por eso simplemente tengo un monitor, cuando estoy en el Mac Mini, venga, chavalería, nos vemos, a otra, chao.